Del 3 al 6 de febrero, en el country club Las Palmas y el escenario de la Fed Cup, este torneo femenino de tenis, es por el grupo 1 zona americana, el cual da el pase para disputar el playoff del Grupo Mundial 1, el mismo que es la antesala de las grandes estrellas como Serena William y Sharapova. Así es, se va a jugar aquí la Copa Federación y estamos entrenándonos fuerte para rendir bien en ese torneo. Claro, claro, y nos estamos adaptando con las pelotas que se van a jugar del torneo y la cancha, claro, la van a ir cada vez mejorando para el torneo, pero ya estamos adaptándonos. Para esa competición internacional, las abanderadas son Nanda Álvarez, Noelia Ceballo, Hortensia Bimbaure y Daniela Ruiz, teniendo como capitán a Rolando Nieva. Para tal efecto, Álvarez y Ceballo se están entrenando juntas, por si se diera a la dupla para jugar en dobles. Tenemos muchas chances con los tres equipos, con los tres encuentros que vamos a tener. Yo creo que, siendo optimistas, vamos a pelearlo en el doble. Yo creo que vamos a pelear el doble en los tres encuentros, o sea que va a ser los tres encuentros muy disputados. La competición va dividida en dos grupos, A y B. En el primero, por orden de ranking, es a Paraguay, seguido Colombia, México y Sierra Bolivia. Ya para el grupo B, Argentina encabeza el grupo. Le sigue Brasil, Ecuador y Perú. Bueno, y lo lindo de este torneo es que te da paso para jugar ahí a un peldaño de estar en la zona mundial, ¿no? A un encuentro de jugar la zona mundial con las mejores jugadoras del mundo. Para que la gente lo entienda, ¿quiénes están en esa zona mundial? Por Estados Unidos está Serena Williams, que es la número uno actual, la hermana, Venus, y Stephen Sloan, una americana también. Está Sharapova de Rusia. Bueno, en realidad las que cubren el top 100, la mayoría son rusas y están las mejores del mundo ahí. Imagínate, ceballos ahí. Si nos metemos, claro. Claro, sería muy bueno para nosotros, como Bolivia, meternos a la zona mundial. Sería histórico. A ese certamen, Teliana Pereira de Brasil y Mariana Duque de Colombia, 46 y 78 respectivamente, son las dos únicas ranqueadas en el top 100 mundial. Mientras que para Bolivia, Nanda Álvarez es la banderada en la posición 385. No, es 100%, es la única competencia en el año que tenemos para representar a Bolivia por equipo. Entonces, la verdad que es una semana muy interesante y muy dura porque son ocho partidos. No tenés descanso y nada, es bien difícil para la cabeza y todo, pero la verdad es que es muy lindo competir en grupo, que no lo hacemos, y feliz de representar a Bolivia. Gracias.